Pequecars presenta el nuevo Audi RS5 con licencia de la marca, con dos potentes motores de 35W cada uno y batería 12V. Este modelo exclusivo incluye capota extraíble en el maletero que sirve de parasoles. Incluye el sistema balancín único en el mercado que permite un suave y divertido balanceo cuando el vehículo está parado. Con apertura de puertas, retrovisores abatibles, asiento regulable en varias posiciones con cinturón de seguridad, con cuatro puntos de anclaje, ruedas de caucho, suspensión total a las cuatro ruedas. Botón de encendido con sonido de arranque, palanca hacia adelante y hacia atrás y botón de balancín o swim. Volante con claxon y canciones pregrabadas. Salpicadero retroiluminado, luces LED delanteras y traseras que se accionan con un botón. Dos velocidades manuales y dashboard con canciones pregrabadas, conexión USB, ranura SD y puerto minijack para MP3. Incluye ruedines para facilitar su transporte. El nuevo Audi RS5 dispone de un completo mando radiocontrol 2.4G que permite sincronizar el mando con el coche evitando interferencias de otros juguetes o dispositivos. El mando tiene un botón de paro de emergencia para padres para detener el coche de forma inmediata en caso de peligro. El coche se parará tanto en modo manual como en modo RC. Desde el mando 2.4G tiene 3 velocidades y salida progresiva. Proyección en la ciudad de México. Proyección en la ubicación Pkw – una mejor composition para alertar amados. Module 1.5G tiene 3 velocidades pisando en la ubicación del cañón del 99. AUTHORединense. Gracias por ver el video.